En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama, lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. A ver si me escucháis bien, al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará, hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Jesús predica en un contexto social, económico y religioso que está marcado por la fe del pueblo de Israel en Yahvé. Normalmente Jesús se enfrenta con un grupo de judíos que suelen ser los fariseos y los expertos en la ley. Los fariseos tenían a gala que cumplían todas las normas, tanto del decálogo como aquellas que se fueron dando a lo largo de los años, muchas de ellas, muchas de ellas normas rituales, que tenían un sentido, cuando se dan en un contexto histórico, pero que no tenían la importancia, lógicamente, de los diez mandamientos. Y en ese contexto en el que Jesús predica, él se enfrenta con una mentalidad, la mentalidad del cumplimiento. Se enfrenta con personas que cumplían la ley y se sentían seguros. Con personas que, porque cumplían la ley, pensaban que ya tenían garantizado, porque así ellos lo habían ganado, el acceso a la salvación. Los judíos llamaban a esto justificación. Y Jesús se enfrenta contra esta mentalidad, para hacerles ver que tienen que hacer las cosas no para buscar la justificación o la salvación, sino que tienen que hacer las cosas por amor a Dios. Y uno dirá, pero en el fondo es lo mismo. Quizás parezca lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo cumplir las normas, porque sí, que hacer las cosas y cumplir las normas por amor. Cuando lo hago por amor, estoy poniendo una motivación mucho más elevada que el mero cumplimiento de hacer las cosas porque toca. Lo hago por amor a alguien, en este caso, a Dios. Si nosotros hacemos las cosas por amor a Dios, seremos luz en medio del mundo. No porque seamos perfectos, que al menos el que les habla no lo es, sino porque estamos dando el testimonio ante el mundo de que tenemos una relación con Dios personal y Él es la causa por la que hacemos las cosas. Si yo me levanto para trabajar y lo hago no por el sueldo que necesito recibir, que es necesario, de algo tengo que vivir, sino que lo hago por amor a Dios, no solo el Señor lo ve, sino que eso también marca mi disponibilidad, mi actitud ante las cosas. Si yo voy a la universidad y lo hago por amor a Dios, lo haré con un talante, con una espiritualidad, con una disponibilidad distinta a la de aquel que va a regañadientes porque le toca y porque van a pasar lista y si le pilla el profesor, después sus padres se van a enterar. Haz las cosas por amor a Dios, no las hagas por cumplir, tampoco las hagas porque es tu deber. Eso lo deben hacer los que no tienen fe, pero los que tenemos fe, hacemos las cosas no porque es nuestro deber, sino porque amamos a Dios. Es un bien superior. El que no tiene fe lo hará porque es su deber, porque necesita el sueldo, porque tiene conciencia moral. Nosotros lo hacemos porque tenemos conciencia moral y porque queremos amar a Dios. Y esto es lo que cambia del Antiguo al Nuevo Testamento. La mentalidad legalista del cumplimiento era del Antiguo Testamento, que queda superada por la mentalidad del amor de Dios, por esa mentalidad que Cristo viene a enseñarnos que tenemos que vivir. Ama a tu Padre, haz las cosas por amor a Dios, no busques satisfacción o recompensa, buscas simplemente amar al Señor. Y cuando uno hace eso, es luz, su testimonio, es para los que están a su lado, un testimonio que ilumina. ¿Saldrán bien o mal las cosas? Si hemos puesto amor, nuestra vida será distinta. Pero si lo que buscas es simplemente la recompensa de la salvación, de la justificación y no amar a Dios, tu testimonio será el testimonio de una persona interesada. No todo vale. Nuestras motivaciones tienen que ser las motivaciones basadas en nuestra relación personal con el Señor. El que no tiene fe, tiene que hacer las cosas porque es su deber. Nosotros que tenemos fe, hacemos las cosas, no solo porque es nuestro deber, sino porque le damos un sentido religioso. Amar a Dios. Y de esa manera, amando a Dios, seremos testimonio de la verdad de Cristo, testimonio del amor de Dios en medio de los hombres. Pidamos al Señor que la Iglesia sea fiel a la verdad que es Cristo y que como el Señor nos enseñó, pongamos motivaciones religiosas para hacer las cosas porque tenemos fe, nos hemos encontrado con Dios, le hemos conocido y tenemos que sentirnos afortunados y agradecidos. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. ¡Gracias! ¡Gracias!